A mí me parece que el colegio es el que aquí ha hecho dejación de ser la voz de la abogacía y estar en la gestación de esta ley, en vez de luego, cuando ya está aprobada, salir a la calle. ¿Eso no se ha hecho a través del colegio, señor Hernández Gil? Vamos a ver, es que al colegio no le han dado ningún cauce de participación en la elaboración. Lo hemos dicho en cuanto hemos podido, pero nos hemos encontrado con una ley prácticamente aprobada en muy pocos días, como todos los ciudadanos. Lo que no ha habido es una interrupción previa.